Hola, amigas y amigos de Numismática Wences, ¿cómo están? Mis deseos sinceros porque se estén cuidando de esta tercera o cuarta ola de la pandemia para que en un tiempo más la dejemos atrás como ha pasado con las demás pandemias mundiales. Pero ahora vamos a hablar de Numismática. Miren, les quiero mostrar esta moneda en foto. Se trata de una Mercury de 1944. Esta moneda es de plata y como ustedes saben, pues están cotizadas porque son de colección. Se las voy a enseñar, les voy a enseñar, perdón, el valor con el que la vi en la página. Está en 4.785.96 euros. Se las voy a mostrar ahora, si me permiten, en vivo. A ver si con mi móvil pueden alcanzar a verla como debe de ser. Miren, creo que ahí está. Esta es la moneda que yo se la estoy ofreciendo con un 40% y envío gratis a cualquier parte del mundo. Espero que haya algún interés de algunas personas en tenerlas y decirles que nada más me queda la de 1927, 1941, 1942 y esta que están viendo en pantalla, 1944. Así es que me despido de ustedes, no sin antes pedirles que se cuiden. Recuerden que si se cuidan ustedes y nosotros nos cuidamos, es más fácil derrotar esta pandemia. ¡Hasta la vista!